a esa altura, que dice que nadie puede levantar una silla así de topar la pared como es? la sierva después que el medio morito y una cruda dale leto pero no me quiere mover dejate que quiero probar eso que los bichos que no lo hay no podes no? no no, pero bebe no puedo dale vos dale vos dale dale dale, es cierto tres pago para atrás uno, dos, tres después te la pago ahí hija así buscarle lado topar la puerta topar la cabeza la pared esa es mejor es que es bien alta esa es muy alta no, pues no te pegas eso hay que tocarlo en medio pero de aquí se agarra donde vos querás no doble las piernas mueve las patas parate 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 tiene que tener uno uno dos tres a qué distancia? aquí? tiene que ponerlo más así así? para pegarle la pared así? pero unir las dos patas es así es abierto es abierto es abierto es abierto más abajo así? no doble las patas esto lo vas a pegar en el pecho un saludo esto es? las piezas de recto sí? recto aquí recto así? déle levántese ya está como la sonia déle papá, la cabeza está arriba déle, levántese va te dispuesto no te acostaste? no eso no te lo pegas en el pecho pero con los otros días tal vez no puedes muchas no pegas, pero por que no se pegas? no sé